Cuando ya no me recuerdes Te seguiré besando como aquel verano Como cuando si éramos extraños Y saboreamos un te amo Cuando ya no me recuerdes Voy a luchar con un abrazo ese olvido Susurraré aquel te amo en el oído Como era el plan te seguiré Prepararé otro café Y cada noche cuidaré tus viejos sueños Aferrado a lo que fuimos Te seguiré cantando Te seguiré contando Aquella historia diluida Nuestra historia compartida La que ahora escribo Mientras tomo de tu mano Te seguiré cantando Te seguiré contando Que aunque ya no digas nada Tu silencio me acompaña Mientras terminas de una vez De olvidarnos Cuando ya no me recuerdes Cuando ya no me recuerdes Voy a luchar con un abrazo ese olvido Susurraré aquel te amo en el oído Como era el plan te seguiré Prepararé otro café Y cada noche cuidaré tus viejos sueños Aferrado a lo que fuimos Te seguiré cantando Te seguiré contando Aquella historia diluida Nuestra historia compartida La que ahora escribo Mientras tomo de tu mano Te seguiré cantando Te seguiré contando Que aunque ya no digas nada Tu silencio me acompaña Mientras terminas de una vez De olvidarnos Te seguiré cantando Te seguiré contando Aquella historia diluida Nuestra historia compartida La que ahora escribo Mientras tomo de tu mano Te seguiré cantando Te seguiré contando Que aunque ya no digas nada Tu silencio me acompaña Mientras terminas de una vez De olvidarnos Mientras terminas de una vez ¡Gracias!